¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Bioshock Infinite, y continuamos donde lo dejamos aquí después de destruir al tipo que prendía fuego a las cosas. Recordemos que en el video anterior llegamos a esta ciudad en los cielos, al paraíso de los videojuegos, y como era suponerse, trajimos caos y destrucción a ella, y eso, de hecho, en ello estamos ahora destruyéndola a poco y... ¡Uy, lo destruí! ¿Cómo cambio? Ah, con la Q cambio los poderes ya. Esperen, esperen, creo que podría... ¡No! ¡Eso! Es como petróleo o algo así, puedo quemarlo. Tendrá cubierto acá. Nada que... un headshot y... juegos artificiales... lo pueden resolver. Hay que ir por acá, ¿no? ¿No hay una cajita? Bien, subió fuego de vida. Acá, venga, allá hay un solo camino, si vaya, no hay nada, así que tendré que ir hacia acá. Antes, hay que registrar, obviamente, todo lo necesario aquí para poder conseguir... ¡Tipo quedó incinerado! De hecho, hay... yo sé que habían dos nomás, bueno, no importa. Saca todo lo que pueda sacar. Ya. Eh, mantén la presión a Q. Ah, ya, bastante bonito el menú. Blue Ribbon, el listón azul. Cabeza, hombros, parte del chinchito, o del cerdo. Eh, qué exagerados. Para salir de acá. Nada. Bien, entramos al listón azul. Eh, intro. Salir de la zona. Bien. Tenía en mi rastro. Como no llegara pronto así hasta la chica, todo este trae abajo sería el traste. Tejados del centro Comstock. Bien, ve a Monument Iceland y busca a la chica. Ya no hay nada de otro mundo acá. ¿Esto qué es? Sartinetoscopio. Eh, what? Suena el profeta por fin cobra vida. Bien, 1893, para que veamos más o menos el año que estamos. Grumbien hizo su viaje para predicar la visión de América al mundo. Pero no me dijo nada. Alguien que me diga una pequeña historia de qué rayos, como rayos hay una ciudad flotando a principios del siglo 20, finales del 19. 1901. Los boxers chinos capturan a norteamericanos inocentes. El profeta de Colombia defiende en América. Nuestro profeta. ¿Cómo se le agradece en Colombia? Washington a Comstock. Retírense. Respaldamos al profeta. Ya, como que... ¡Ahí está el profeta! Fin. Y entonces algo pasó y... de mismo Washington, capital de Estados Unidos, de Norteamérica, le dijeron... Retírese, profeta. La palabra del profeta presenta, nos separamos de la supuesta Unión, una producción de Columbia, bla, bla. 1902, una América cobarde recuerda su mejor ciudad. No gracias, dice el profeta. Estamos bien solos. Columbia se separa de la Unión. Desaparecen las nubes. Ah, ya, ya, ya. Fin. No se da a entender como que era una ciudad de Estados Unidos y de la nada flotó y se fue. ¿Cierto? Puede ser. Ya, y... Tenemos compañía. Ciertamente. Estos son los tipos de... ¿Por qué me seguís? Si ya estábamos aquí. ¿Por qué nos estás siguiendo? No. No puedo matar. Y estos son los tipos que me hicieron lanzar la moneda y ya notaron. Bastante raro. Te vendrá bien en caso de aprieto. ¿Y cómo me están ayudando? Ya, sí. Uh, es raro guardar la partida. What the fuck? Eh, bien. Puse a aceptarse. El juego se cerró. Lo abrí, aparecía acá, así que después de todo, sí, se guardó la partida. Uh, me asustó esta mujer que salió de la nada acá. Porque cuando se cerró el juego estaba acá y... Bueno. Lo mismo. Sigamos. Vamos a la cocina y ahora tenemos escudos. Y nos seguimos comiendo todas las golosinas que encontramos por ahí. Un... Zafón o nuevo. Ed Gaines. El padre Comstock me hizo llamar hoy. A mí. Voy a ser su biógrafo personal. El hombre me pagó por cien páginas exactas. Por adelantado. Yo, que soy medio judío, en cuanto huelo algo de plata, le dije. Padre, su rebaño pagaría por mil. ¿Por qué conformarse con menos? Entonces, el profeta me miró y dijo. Bien bastarán. Pues ya sé. Cómo acabarán. Uh, el profeta sabía cómo va a terminar su propia historia. Otra vez con un balazo en la cabeza de nuestra parte. What? Los ganchos. Espacio engancharse. Ah, esta cosita tiene... El gancho debe de estar magnetizado. Bueno, sí. Es una explicación más lógica. Pero el gancho no sirve para creernos Spider-Man o Batman en distancias cortas. Brinice, brinice. Espacio golpe de... desde arriba. O a ver, no sé qué. Uy, salió volando ese hombre. Ya. Comenzamos a obtener armas de mayor calibre. No hay nada por acá. No. ¿Qué es esto? Sales. Minerales. Uy, me vio. Eso es que me sé por mientras. No, todavía no. No, no, no. Creo que no lo controlé. Sales, sales, sales. Ya, mis escudos se cargaron. No sé si me lo habían destruido antes. No lo di cuenta. A ver, hay que... Quiero esa arma para mí. Eso es. Ahí me va a ayudar bastante. Un par de headshots y se van a piso, ¿no? Bueno, por lo general es uno, pero se entiende que tienen cascos y esas cosas. Uh, mataron a una mujer, que también es soldado. Es extraño, siendo que el juego se basa en el año 1900... Inicios de los 1900, por lo general eran bastante machistas en ese tiempo. Pero bueno, supongo que en la ciudad del aire todos son admitidos, excepto la gente de color negro. Hay que recordemos que algo sí nos encontramos en el dilema anterior. Con ciertos toques racistas en la ciudad perfecta del profeta. Por lo general no es tan perfecta. Eh... Yo supongo que todas esas respuestas se presentarán luego. ¿Lo controlé? Bien. La solución es el pánico. Todos deben... entrar en pánico. Esperen, ¿hay una cosa allá? ¿Puedo ir para allá? Porque yo no venía de ahí arriba, pero no tenía esta puerta. Residencia Lonsedown. Ya, hay varios caminos para investigar. ¿Cuánto peso? No peso nada. La balanza se queda. ¿Dónde está? Vamos, hay que hacer el retrete. Bueno, y para los fanáticos ustedes verán si gira para la izquierda. Bueno, no sé si es verdad eso que dicen que en un hemisferio gira hacia un lado y el otro hacia otro. Bueno. Ya, estamos robando, saqueando la casa. Mejor dicho, no, hurtando. Sí, ahí es que estamos hurtando. ¿What? Ops, iba al buscar la llave. Ah, supongo que eso decía. Ya, ¿dónde escondería una llave, Yu? Ven. Otus trabaja en la logia a tiempo parcial. Se llevó una caja de una de sus ceremonias secretas y estoy convencido de que contiene algo caro. El problema es que Otus es más estúpido que otra cosa. No se molestó en hacerse también con una llave de los hermanos emplumados para abrir ese trasto. ¡Ah! No escuché nada. ¿Dónde me estaba hablando el otro tipo? Hola, dime algo. Bueno, no lo mataré. Total, no me ha disparado, así que... Ya, seguimos hurtando en la casa. Chocolatina y un montón de... cosas para comer. Repartidas por toda la casa. Ya, ahí dónde está la llave. Aunque es opcional, así que si no lo encuentro rápido, simplemente seguiremos nuestro camino. ¿Pero dónde está la llave? Hola, tipo, dame la llave. No. Por favor. Cálmate, tipo, no te voy a matar. A ver, detrás de los cuadros siempre hay algo oculto. No. Tal vez no ese cuadro, tal vez este cuadro. No. Tal vez ese cuadro está muy alto. Vamos a ver, hacer algo. La chimenea acá atrás, algo. Algo colgado por ahí. No, no, ya bien, simplemente sigamos. No hay nada más que hacer. Nada más que hay que ir a contener ese cofre. Un par de, no sé, sales, munición. A lo mejor algo de dinero. Pero nada del otro mundo. Vieron, sigo juntando cosas. ¿Quién guarda cereales en el armario? No, realmente. ¿Quién guarda cereales en el armario? No, no hay nada por acá. 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 ¿Se van a escuchar algo? ¿Se van a escuchar algo? ¿Se van a escuchar un pasadizo secreto? No. Esperen, sí, pues. O no. ¿Puedo ver algo secreto acá? O tal vez estoy alucinando. Falta investigar esto. No, nada. No, ya simplemente sigamos. Tampoco creo que me hubiese perdido ya mucho. Uy, pensé que no me había apuntado adentro. Y puedo entrar acá. ¿Sí? Supongo. Cierrate como cierran las puertas. No disparar primero. No todas las situaciones... Escuchemos, escuchemos. No debe derramarse sangre. ¿Qué esperas que hagan los pobres negros? Tal y como los tratan. Tenía que ocurrir algo así. La violencia no es algo inevitable. Ahm. Hola, hola. Es él. El que están buscando. Vete. Andan detrás de ti. Eh... Bueno, ven por ahí, ¿no? Están aquí. Habla más bajo. Ahm. Bueno, gracias por protegerme. Yo les robaré todas las cosas que tengo. La máquina es pendedora. Este hombre está durmiendo pacíficamente ahí. Ups. Se ven cuenta que sí. Tenemos razón. Algo pasa con la gente de raza negra en esta ciudad. Eh... Lo escucharon en la conversación. De hecho, esta gente los cuida, creo. Mejor me marcho antes de que... No, creo que no entró la policía. De todas formas, me marcho antes de que mi presencia de aquí a que toda la gente salga a afectar. Una foto de Abraham Lincoln, el cual en su gobierno se proclamó la libertad... Bueno, la no esclavitud, mejor dicho. What? Reunión de la Sociedad de Amigos de los Negros de Columbia. Tema del sermón del pastor Atkin. Hasta que los negros sean iguales, ninguno seremos iguales. Sí. Ah... Bien, me sigo robando cosas. No hay nada más que robar. Me da la salud y... Eso es. Sigo robando. Soy un vil ladrón en este juego. No hago nada más. Y un asesino... De vez en cuando. ¡Oh, oh, oh! Pero... ¿Qué tipo me ha suicido? Nice. Porque aprovechar antes de que el cuerpo se enfríe. Saben, podemos hacer algo precisos con esto. La decisión. ¿Qué les dije? ¿Qué? Bien, eh... ¿Qué hay por acá? Ah, saluda al máximo. Nice. ¿Me pongo en un gorrito? No. Ya. Ah... Bien, cambio de arma. No hay nada más. No hay nada más que no hay Jane Bond en este juego usando la pistola en todo momento y cambiando la... El arma... Relativamente más poderosa al final. Aprovecharemos todas nuestras armas. Eh... Se destruyó la pobre torreta. Te recordaremos, amiga torreta. Te recordaremos. Te recordaremos. Pero... ¿Sean presa de sus maquinaciones? O actúen. ¿Pero por qué? Todos están... Predispusieron a todo el pueblo contra mí. Que yo soy el falso pastor. El... 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 Anticristo o algo así. Y... Todo se vuelve oscuro mientras me acerco a esta puerta. Vuelve el color. Se va el color. Vuelve el color. Se... Va el color. Bien, entremos a esta puerta tenebrosa. Comstock se enfrenta a la sierpe de las naciones. O la serpiente de las naciones. Ya. Fraternidad del cuerpo. No tengo idea de donde me estoy adentrando. Pero obviamente no es bueno. Está todo bastante gris. Y triste en comparación a todo lo demás. Ya. John Wilkes Booth. Es el que mató a... A Lincoln. ¿Cierto? John Wilkes Booth. El... Sí, sí. Es el que mató a Lincoln. Quería escuchar pasos. No puedo poner nada de chaquetitas. Entonces. John Wilkes Booth. ¿Qué acabo de decir? John Wilkes Booth. John Wilkes Booth. Sí, es él el que lo mató. Porque cuando... El amigo Booth mató a Lincoln. Saltó del escenario. Se rompió una pierna, creo. Y se paró al frente del escenario. Y dijo... Sigsemper Tyranis. Así siempre con los tiranos. Así es. Casas de historia en John Ciberjuega. Porque... El que no solo jugamos, gritamos y matamos a todo lo que se nos cruza. También damos un poco de historia. Sigsemper Tyranis. Eh... Creo que no se mueve. Y me asustó. Me asusté. Sí, pensé que iba... No sé. A convertirse en esqueleto o algo extraño. Pero bueno. Uy, ese estaba... Desarmado. Y bueno, lo dejé un poco herido. Bueno, pero esto no me perdono por asustarme. Se atreve detrás del barco. Mueve la máscara. Sin parar con una metrallera. Igual que la máscara. Y cuando el ángel Columbia entregó a los fundadores las herramientas para construir el nuevo Edén, lo hicieron sin dudarlo. Durante ochenta y cinco años prepararon el camino del Señor. Pero cuando llegó el gran apóstata, trajo consigo la guerra y los campos del Edén se bañaron de sangre de hermanos. La única emancipación que podía ofrecer era la muerte. What? Bien, como les decía, sí, esta es una orden bastante extraña. ¿Vieron? Ahí está. Trataron a Lincoln de Diablo. Ahí lo están matando. Ya. Quería ver... Ah, y se dieron cuenta las mesas están todas podrías ahí. No sé. Bueno, pero por ahí no había nada más que investigar. Simplemente están investigando. Hay bastante, de hecho sí que investigar. Hay un segundo piso. Por acá no he venido. Ah, ¿vieron? Protegiendo nuestra raza. Esa raza, ¿cierto? No creo que sea protegiendo nuestra carrera. No, es nuestra raza. No sé, se entiende que esta gente como que son la gente que odia a la pobre gente negrita. Ahm... Ya. Recuerdo que había un tipo corriendo pero desarmado y no alcancé a matarlo. Tampoco quería matarlo, no era mi intención. El alcohol te da salud, pero daña tú sales. Beber con la salud al máximo no aporta beneficio alguno. ¿Entendieron? O sea, deben beber solo cuando estén absolutamente destruidos. Eso es lo que el juego nos quiso decir. Ahm... Es como un peso de pollo, no lo sé. Ya no nos queda más que investigar el segundo piso. ¿Qué rey le pasa a la gente que está acá? ¿Vieron que están como medio taciturnos? Me vieron a mí y me atacaron, pero estaban ahí. No es que este lugar esté absolutamente abandonado. Ah... Bueno... Ya... Vamos a salir detrás de esa puerta. Que no me asuste, por favor. Que no me asuste, que no sea horrible. Ya... Not bad, not bad. No... What? Y cuando los mandarines y los hipócritas de Washington lo traicionaron, nuestro profeta no se inclinó. No se arrastró para pedir su perdón. Igual que nuestros padres se separaron del gran apóstata, nuestro profeta abandonó a estos supuestos patriotas y hoy es el día en el que celebramos la secesión. Mmm... Ya, entonces el profeta es un maldito racista megalómano y... egocéntrico. No sé qué más podré decirle. Ahí, ahí, ahí sales. Todos los caminos me conducen hacia abajo, por ende, una eventual pelea. Bien, vamos por allá. ¿Para qué usan las escaleras? ¡Fuck escaleras! ¡Mira, están metidos como un cuco clan! ¡Pero de azules! ¡Y están marchando! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Qué me van a atacar? ¡Pero si no he hecho nada! ¿El tipo acaba de desaparecer? No sé si es el tipo de altar. No sé si fueron mis ojos. O que tengo un poco de sueño ya a estas alturas. De la noche. Pero el tipo acaba de desaparecer. Uh, uh, no me queda nada. De la munición. ¿Dónde me disparan? De abajo tiene que ser. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Fallé todos los tiros! ¡Precisión! ¡Precisión! ¡Y ese tipo! Eh, ¿es otro libro del profeta? Sí. De Comstock. ¿De qué estaba exactamente emancipando el gran emancipador al negro? ¿Hablando de Lincoln? ¡Desatadme cada día! ¡De la nobleza de un trabajo honrado! ¡De ricos patrocinadores que los mantenían desde su nacimiento hasta su muerte! ¡De abrigo y cobijo! ¿Y qué han hecho con su libertad? ¡Ida finto ni lo descubriréis! ¡Ningún animal nace libre salvo el hombre blanco! ¡Y es nuestra carga cuidar del resto de la creación! Bien, si no quedaba claro, ahora está confirmado. El profeta es un maldito racista y con gusto le daré un tiro entre los ojos. Claro que, a pesar de todo esto, aún no siquiera lo hemos visto. Pero yo supongo que ya saldrá. Bien. Coger llave del cofre. ¿Esta es la llave del cofre de la casa allá? ¿Tan lejos está? Bueno. Y infusión. Veamos qué nos da esto. What? Ah, ya aumenta salud. Aumenta escudo. Me gustaría aumentar un poco la sal este. El escudo. Vamos al escudo. Lo que me recetó el doctor. No, subió mucho, pero ya. Qué diablos. Por favor, que no salga nada feo dentro de esa puerta. Por favor, que no salga nada feo dentro de esa puerta. Por favor, que no salga nada feo dentro de esa puerta. Me voy a asustar, me voy a asustar. Esto no es feo, pero es tétrico. ¿Y por qué cuervos? Sí, hermandad del cuervo. Está bien, pero... Están hablando de mí, creo. Bien. Este escenario me da muy mal yuyu. Tanto así que ni siquiera investigaré los libros. Y me subiré al ascensor. El cual supongo que estaré menos seguro que antes. Pero al menos es más pequeño. Me podré defender si cae algo del cielo. Tal vez no. Yo ni siquiera sé para dónde voy. No sé si el ascensor se está moviendo. Solo está sonando. Se está laggeando esto. Ah, ahí estamos. Ya estamos. Audemus Patria Nostra Defenderi. Ok. Uno, 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 uno. Dame dinero. En este caso es verdad. Lo único que he hecho desde que llegué a esta gran ciudad. Ha sido matar gente y robarle. Todas las máquinas que pillo por ahí. Ah, se me hace. Hay algo atrás, ven. Hay algo, una pasada. No podemos apagar esto. Me da mal yuyu. Y hay un montón de cintas. Sales. Bien, vamos a investigar hacia acá. A ver qué es lo que hay. Un medidor de no sé qué. Protegiendo nuestra raza. Lo mismo. Veo un boxatofono. Boxatofono, eso. Primer fanático. Santa Madre de Columbia. ¿Por qué adoramos tres símbolos en recuerdo tuyo? Adoramos a la espada para que pueda vengarte. Adoramos al pueblo para que llene la ciudad de ojos. Adoramos al ataúd porque simboliza el peso de nuestro corazón. ¿Qué? ¿Qué? Pero ven la piel como la pierna la pierna. Bien, esto confirma mi historia del tipo que desapareció. ¿Vieron como los cuervos le tiraban la pierna la pierna? Pobre tipo. Pobre tipo, si es que estás vivo te daré un tiro para que no sufras más. Bien, escuchamos una clásica canción, clásica música clásica. No me recuerdo el nombre de esa canción a otros momentos. Pero, bien, hay un tipo. Mientras esté equipado con Beso del Diablo, mantén sueltas para que no te aprecia. Ah, ya. ¿Saben esto? Si estaba tétrico, ahora está más tétrico. Y hay un tipo con un ataúd en la espalda, el cual desaparece cada cierto tiempo. Creo que ahí estaba, ahí ya. ¡Oh, oh, oh! Me está atacando, me está atacando. Ahí está, te pillé, ya te pillé. Mientras esté equipado con Beso del Diablo, mantén... Ya me dijiste que... Ya. Bueno, si me dijo eso, es obvio que hay que hacer trampas exclusivas. Vamos, comadme, bro, comadme. Comadme, bro, comadme. Ya, no le queda poco, no está tan duro, simplemente se le transporta. Vamos, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Eso es, lo que decía yo. Y sería todo. Recoger cuervos asesinos. Ya. Madre mía, es la leche. No creo que sea leche, amigo. Ya, es obvio, va a ser un poder tipo Batman con murciélagos, pero con... Bueno. Ese tipo tiene el... pedazo de piel del tipo que... ¡Tah! Es lo mismo que me dijeron, ¿ya? ¿Esos cuervos? Vayan. ¿De verdad lo están despellejando vivo? ¿Vamos a ver? Vienen registrado estos cuerpos porque ellos tienen munición. O tal vez no tienen nada. Ahí conseguí munición. Solo 10 balas no es mucho. El equipo de ropa especial que te concede capacidad extraordinaria. Solo puedes llevar 4 prendas a la vez. Una de cada tipo. Administra tu equipo desde el menú del juego. Nuevo sombrero. A lo ardiente. 60% de posibilidad de que un blanco cuerpo a cuerpo se prenda a fuego. Ah, ya. Sí. ¿Por qué no? Bueno, no hay para escoger más prendas. Así que, ¿qué diablos? Ah, ya. Vamos a una puerta para salir acá. Bien, por fin salimos al aire libre. ¿Un franchote tuerto? ¿Muna? ¿Tuerto? ¿What the fuck? Bueno, esto no solo es contra la gente de raza negra. Creo que con gente... Con toda la gente que no sean ellos. ¿Ya hay aquí para dónde? A ver, por acá. ¿Me voy a saltar ahí arriba? No, hay que esto. Ah, ya. Acá será. Bien, a seguir robando. Mejor dicho, hurtando. Perdón, la palabra es hurtar. Es robo. Para el que sepa la diferencia, el robo es cuando se realiza, sobreviene, mueble, bla, bla, bla. Pero con fuerza o violencia sobre las cosas o personas. Mientras que el hurto es cuando no hay violencia ni fuerza sobre las cosas ni personas. Uno simplemente las quita. Y, caput. Hello. Lo siento, amigo. Si no, te hubiese dado vuelta. O hubiésemos... Uy. Hubiésemos quedado vivos. Bien, y es hora de violar a la mujer. No, no, no. Somos los buenos del juego. A pesar de que hemos llegado a un lugar donde prácticamente era un paraíso terrenal. Y lo único que hemos hecho es robar cosas y asesinar gente. Hurtar cosas. Eso. Sin perjuicio que la mayoría de ellos han sido malditos racistas. Así que, en cierto modo, no está tan mal, creo. Exacto. Así es. No el racismo. Ya. Ah, está la puerta aquí. No, no. ¿Para dónde voy ahora? N, ayúdame. Ah, de hecho nunca tuve que entrar hacia acá. De hecho creo que maté a toda esa gente sin motivo aparente. Ah, sí, maté a toda esa gente sin motivo aparente. Eso es, se llama... Sí, maté a toda esa gente sin motivo aparente. Eso se llama... Traer cabos. Llegué aquí a la cosa del ángel. No tengo nada de munición para la metra acá. Ahora tengo... No, no tengo nada. Atención, cerrado. Prohibido el paso por orden de la autoridad principal de Columbia. Bueno, fuck the police. No, no fuck the police por ahora. Lo vamos a dejar hasta acá. Sí, porque ya hemos venido un harto de avance. Lo dejaremos hasta acá en el próximo video. Veremos qué hay dentro de todo esto. Y diríamos fuck the police. Fuck el letrero. Así que lo dejaremos hasta acá. Recuerden suscribirse al canal. Compartan el video con todos sus amigos y conocidos. Suscríbanse. Bueno, ya lo dije. Síganme en Twitter y agreguenme a Facebook. ¿Estén bien? Nos vemos. Chao, chao. Now we run in circles. We will never be apart. We'll be strange for them. We will dance in the dark. Tomorrow is the better day. We'll be opposed to the better day. All right.